Este es el rasca que te va a tocar, si están pensando no lo piensen más, si no ha tocado la de la Navidad, por dos euritos tienen para un millón, ¿cómo es? Robobonpon, Robobonpon, eso es, y no me digan que no es original, una zafá tocan tanto en Navidad, sé que los reyes van camino al portal, y un milloncito no les viene nada mal, Robobonpon, Robobonpon, eso es, si lo tenemos más alegre, más alegre puede ser, tocan y tocan y vuelven a tocar, los premios en otro vuelo y aquí no toca nada, claro, porque no compramos, si no compramos, pues lo tocan, así que vamos a echar el cable, vamos a echar los dos brillos que llevamos ahí de calderilla, que creo, mira, la de FLA que están grabando, todo esto me quedo con la cara de todo el mundo, aparte tengo una buena noticia y es que hoy, especialmente hasta, no sé hasta qué día es, está el día 25, tenemos el 2x1 en todo lo que vendamos a bordo de esto, así que...